Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, si estás empezando en este mundo del maquillaje, tengo unos cuantos tips para ti que nos dan los profesionales. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y este video se me ocurrió porque publiqué hace poco en mi Instagram la forma correcta o como a mí me lo enseñaron a hacer los profesionales de aplicarnos el corrector. Se los voy a dejar por aquí y aquí abajo siempre les dejo la dirección de mi Instagram. Y de paso, en la cajita de información siempre está el link directo a mi Instagram para que vayan y vean ese video. Y dije, conchale, esto me lo enseñó a mí un profesional y es verdad que yo he ido a algunas masterclass y todo eso y siempre hay un tip, hay un truquito que tú siempre agarras. Entonces yo dije, conchale, déjame compartir eso porque ajá, yo solo tengo, me lo sé, se lo he dicho a gente cercana pero como que nunca me he sentado a decirlo aquí. En este video les traigo unos cuantos, así que vamos a empezar. Lo primero, señores, más importante y algo que es como la regla de oro es cuidarse la piel. Hay que cuidarse la piel. Es como siempre digo, si el lienzo no está bien, por muy buen producto que te pongas, por muy buenas marcas de maquillaje que uses, el resultado no va a ser muy bueno. Entonces, siempre, siempre hay que cuidarse la piel. Yo particularmente no te diría, tengo una rutina de 7 pasos en la mañana y 7 pasos en la noche porque sería hipócrita de mi parte, yo no lo hago. Yo lo que hago es, obviamente, te laves la cara y tal, pero yo lo que uso es tónico, uso contorno de ojo, uso un serum y una crema hidratante. Y obviamente, por supuesto, siempre el protector sola. Pero del resto, no voy a decirles. Vengan, apónganse 7 pasos. No, porque obviamente uno va cambiando, tus gustos van cambiando y etc. Pero para empezar, yo te diría que por lo menos te hagas una buena limpieza y pongas una crema hidratante. Siempre hay que cuidarse la carita. Nos maquillemos o no nos maquillemos. En segundo lugar, señores, le paso este dato a la hora de aplicar tu maquillaje. Por ejemplo, tú quieres el acabado de tu base que sea muy natural, que sea un acabado muy ligero, los deditos son tu mejor herramienta. Aplícate el maquillaje o la base con los dedos. Quieres una cobertura mediana en tu rostro, la brocha es tu mejor aliado. Sí, eso se los digo. La brocha siempre, siempre, siempre te va a dejar un aspecto de acabado ligero. No se va a ver full cover, no se va a ver poquito. Es como en el punto. Eso se los digo yo, que es lo que casi siempre uso. Ahora, quieres un acabado full cover, la esponja es tu mejor amiga. O sea, esto la verdad es que te ayuda a... Hay mucha gente que dice, no, que la esponja absorbe mucho maquillaje. No, la esponja no absorbe mucho maquillaje. O sea, tú quieres un buen acabado, o sea, un buen acabado no, un full cover. O sea, cobertura total, tu esponja es tu mejor amiga. Y este tip, señores, yo lo descubrí y desde que lo descubrí, mi amor, más nunca lo he dejado. Es, señores, este cepillito que usted ve aquí. Este lo venden, bueno, lo venden en todos lados, en Amazon, en todos lados lo puedes buscar. Este cepillito te va a ayudar para muchísimas cosas. Por ejemplo, te pones tu máscara de pestañas, ¿verdad? Y te quedan las pestañitas como súper apelmazadas y súper pegaditas una de la otra. Antes de que se seque, usted se pasa esto y separa las pestañas. Esto obviamente tiene que estar limpio, ¿eh? Y te separa las pestañas instantáneas. Otro tip que les he dado y que es para lo que lo uso también. Me manché con la máscara de pestañas, obviamente fuera, ¿verdad? Me manché, ¿ok? Dejo que eso se seque. Y cuando se seque con esto, como esto tiene pequeños pelitos, con cuidado, ¿verdad? Porque no nos vamos a maltratar la piel. Entonces, tú peinas un poquito. Básicamente lo que vas a tocar es la mancha de máscara de pestañas y esto se lo va a llevar sin hacerte daño y sin maltratarte la zona. Y bueno, sin hacer desastre, básicamente. Este cepillito es maravilloso. Pero otro uso que yo le doy adicional, señores, es peinarme lo que llaman los baby hairs. Por ejemplo, ustedes saben que mi cabello es rizado. Entonces, obviamente, mi raíz es rizada. Sobre todo esta de aquí adelante, que es como la más complicada. Es complicada. A veces, yo no sé si les ha pasado que usted se peine y te dice, pero es que el cabello como que vuelve a lo mismo y no termino de... Amiga, peínese las raíces. Y es verdad que las cerdas de los peines o de los cepillos, quizás te pein... Es como que te peinaran aquí arriba, pero no te peinaran las raíces. Esta es la solución. Ustedes ven como yo tengo este pelito aquí desordenado. Ustedes dirán, ni no, que con hacerte sí vuelve. No, mirenlo ahí. Ahí él está. Ahora yo me peino la raíz y miren cómo el cabellito se arregla. Ustedes vieron. Ya el cabellito no está. Por ejemplo, estas también raíces que son como difíciles de llegar allí a la raíz con un peine. Miren allí cómo está. Por ejemplo, déjame ver. Este lado también, que es como de los lados que siempre están despeinados. Allí. Si se dan cuenta, la zona se peina y se peina muy... Mira, díganme ustedes que ustedes no lo están viendo. Es que se peina súper bien. ¿Ves cómo se aplanan la zona? Es que es una técnica, miren, que realmente me gusta y me gusta mucho. A ver. Mira. ¿Ves? Me encanta. O sea, es un tip que se lo he enseñado a todos los que conozco. Le digo, mira, esto, aquello y tal. Y de verdad, es que te ves súper, súper peinada. Esto es maravilloso, señores. Esto no es solo para peinar cejas o para ponerse máscaras de pestañas. Esto tiene mil, mil usos. Entonces, esto es bueno que ustedes siempre lo tengan cerca de ustedes. Otro tip que les voy a dar y eso básicamente lo aprendí viendo una clase de maquillaje y es a la hora de hacerse las cejas. Señores, ustedes saben que yo con las cejas era un desastre. O sea, si ustedes pueden ver mis videos del principio, era como, Dios mío, y yo no lo veía. Yo decía, ay, no, mis cejas también. No, amiga. Qué desastre de cejas, por Dios. Pero bueno, he ido aprendiendo con el paso del tiempo y hace poco aprendí este truco. Uno siempre empieza como a marcarse las cejas desde abajo y va subiendo. Pues no. Ahora lo que tenemos que hacer es peinar nuestras cejas para abajo, ir desde el borde de arriba, ir marcando la zona y tú verás qué fácil y qué rápido se da el crear tus cejas. Señores, para mí esto ha sido como un descubrimiento de estos de, hoy viene la luz al final del túnel porque de verdad a mí las cejas es una cosa que siempre me ha costado. Si me sale bien esta, esta no me sale bien. Si me sale bien esta, esta o va por tiempo. Me va saliendo bien una, pero la otra no. Siempre ha sido, siempre ha sido ese problema, sí. Pero desde que vi esto en un en vivo, dije, ¿qué tú serás así? Mi amor, yo lo hice y ya la primera me salió. Es fabuloso. La verdad es que es fabuloso. Siempre empezamos por abajo, pero el secreto, mi amor, para ti y que se te hace difícil es, empieza por arriba y verás que la cosa cambia. Y otro tip que te doy es, señores, es que siempre, siempre, siempre tengas una paleta nude de neutros, de marroncitos, de colores tierra, básicamente, cerca. Siempre que esto sea como tu base. ¿Por qué? Porque digamos que esto va como por tonalidades, va como por moda, va incluso por estaciones y por ejemplo, en algún momento está de moda el azul eléctrico, el azul rey. Muy bien, todos nos queremos poner azul, azul, azul. Salen mil paletas con azul, azul, todas preciosas y fabulosas y todas las tenemos. Pero esa moda pasa. Después viene el verano. En el verano, bueno, nos ponemos, o yo por lo menos me pongo mucho naranja, muchos colores intensos, mucha color chillón, digámoslo así, fucsias, fluorescentes y se ven fabulosos y preciosos. Pero realmente, una paleta nude es la que siempre te puede resolver más allá de estos colores. Estos colores o estas paletas con estos colores pueden ser complementarios. Con una paleta de nude tú te puedes hacer maquillajes tanto para el día como para ir a la oficina, incluso para ir al supermercado, puedes ir graduando esos colores y también puedes hacerte maquillajes para la noche. Un smokey eye, una cosa con más glitter, por ejemplo. Les enseño esta paleta, pero no les estoy diciendo que compren esta paleta, pero bueno, es para que vean ejemplos. Esta es una paleta de nude, es una paleta de neutros y como pueden ver tenemos diferentes tonalidades y diferentes acabados. Por ejemplo, para el día me puedo poner solo esta o solo esta que es más clarita o esta para verme, digamos que, un poco más bonitosa, descentosa, ¿verdad? Que la cosa se ve bien. Pero quiero en la noche aumentar la potencia y la fabulosidad porque me invitaron a un coctel, a una cosa, mi amor, tienes brillos para intensificar y verte fabulosa. Entonces, por eso es que siempre, siempre se recomienda empezar con una paleta. Y voy a cerrar este video con este tip que me pareció bastante interesante y es que antes de maquillar tu rostro pongas una capa de máscara de pestañas, obviamente en las pestañas. ¿Para qué? Porque muchas veces cuando nos estamos maquillando y a mí me pasa muchísimo, o sea, para no decirles que el 90% de las veces yo me pongo toda mi sombra, toda fabulosa y cuando me voy a poner la máscara de pestañas aún mirando hacia abajo que es lo correcto, pues siempre me mancho. Siempre me mancho y es como que Dios mío, ahí te dañas un poco lo que es ya el maquillaje o el look que te hayas hecho en los ojos. Entonces, los profesionales recomiendan que te pongas una capa de máscara de pestañas antes de ponerte tu maquillaje ya que no ponemos la máscara desde la raíz y realmente corremos menos riesgos de manchar, ¿no? porque simplemente vas a dar una pincelada y la pestaña va a estar maquillada. Y otra cosa que he aprendido que si tú tienes las pestañitas encapotadas o hacia abajo que realmente yo he visto mucha gente que tiene las pestañitas hacia abajo no se les rizan para nada los profesionales recomiendan que esta primera capa te la des con una máscara de pestañas pero waterproof porque esto le va a dar mayor resistencia a tus pestañas ya si luego de maquillarte te das otra capita ¿verdad? con tu máscara de pestañas pero no te des muchas capas porque digamos que tus pestañitas volverían a su forma natural entonces no queremos eso queremos siempre que estén las pestañas rizadas así que nada señores estos son todos los tips que les quería dar cuéntenme que les pareció díganme si les gusta este tipo de video si quieren una segunda parte ustedes díganmelo mi amor porque yo me fajo escribir e investigar déjenme eso en los comentarios si tienes algún otro tip señores como la del cepillito este díganme ustedes cuántos de ustedes conocían este truco del cepillito déjenmelo en los comentarios yo creo genuinamente que es un tip que es bastante valioso así que cuéntame si tú lo conocías si lo sabías si tienes algún otro tip déjamelo en los comentarios para enriquecer nuestra comunidad y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para qué es esa campanita pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias.